Hola Sí, hola Karol Sí nos vemos, ahorita aquí no nos vemos pero sí nos vemos Por fin Karol se dio Y tú vayas No승 Estamos en una party, esto se va descontrolar Así se lo digo Empezando por los picones de hormigas, no picaron las hormigas Ya ven ese es el clavó delje O sea mucho más que se me traen ¡Hormen! ¡Hormense el niño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡ WARIL! ¡Ya está comiendo! ¡Ya está comiendo! ¿Qué chingón? bien hecho. Sí, yo creo, lo vamos a hacer, lo siento, pero así deben de ser las cosas, deben de aprender a formar. Ahorita les grabamos para qué estamos formadas. O sea, llegas y ya no tenemos. Amiga, ya no tenemos... Llegué demasiado, le faltó reclamarme. Ya traje mis planes, oye que sí. ¡A mí tampoco me tocó! ¡Vámonos! ¡Aquí traigo! ¡Vámonos a comer! Sí, ya no hay. Yo creo que hay uno. Pero sí, dime. Está muy lleno. Ya alcanzamos. Ya nada más quedó uno, ya nos íbamos ahí. Vamos a una sombrita, ¿no? Vamos a ver el súper bailable. Ay, no, espera, ahorita. Ahorita ahorita me dices. ¿Nos dijeron? Sí, sí. ¿Nos dijeron que ya no había? ¿Escucharon ustedes? Porque ya no nos querían dar. Los vi. Los vi sus malditas y malas intenciones. Lo siento que ando un poco de grosera, pero es que me estresa que sean así. En serio me estresa. ¿Para dónde nos vamos, Karol? Ahí están bailando, vean. Acabamos de comer, ya venimos todas. Con la barriga llena, corazón contento. Vamos a ver. Es que vas a hacer suscripción. Barriga llena. Yo hablo de Karol, hace los movimientos. Vamos a ir por un refresco. Exacto, intérprete. Ahorita voy así y me pico con esa cosa. Vamos a ir por un refresco porque ya no alcanzamos. Sí, quiero un refresco más. ¿La verdad? Quiero... Quiero un refresco. Va, una coca para las dos. Sí. Sí, porque... Hoy es martes de engordura. Engordura. Engordura, eh. Es miércoles. ¿Hoy es miércoles? Sí. ¿No es cierto? Hoy no es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Hoy es miércoles? No. No. 11, 12, 13. Ah, sí. Hoy es miércoles. No sé en qué día vivo. Bueno, hoy es miércoles, así que el cuerpo lo sabe. Vamos por una coquita. Ah, vean estas exposiciones. Está bien, está bien chido. Ay, Dios. O sea, llené riquito. Nada más fue para los chicos de gastronomía. No, 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 no. Álvaro. No, 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 no. No, y en miércoles. Ay, Dios.